¡Hola! ¿Cómo están? Yo soy Tani y el día de hoy vamos a empezar con los especiales para Halloween y les voy a hacer algo que ya me habían pedido varias veces desde hace mucho tiempo y es el famosísimo slime, pero el día de hoy lo vamos a hacer como una versión más especial para Halloween y estoy segura de que les va a gustar muchísimo. Voy a hacer la receta tradicional con borax y pegamento, pero les voy a dar tips por si no encuentran el borax. El borax lo pueden encontrar en las farmacias grandes, yo la verdad es que busqué en tres farmacias grandes de cadena y no había, pero dejé de perder el tiempo y me fui directamente a una droguería o botica. Es en donde venden sustancias o materias primas para hacer algunos menjurjes, por así decirlo, y ahí me lo vendieron en bolsitas de 100 gramos. Es muy económico y antes se usaba muchísimo, muchísimo para limpiar, así que antes el borax, el borato de sodio era súper famoso porque se usaba para limpiar, como tipo el bicarbonato de sodio, que son minerales y no son tóxicos, así que es totalmente seguro hacerlo con los niños. Así que en el súper lo pueden encontrar en la sección de detergentes, porque algunos detergentes, lavamanos y lavatrastes también contienen borato o algo muy parecido que hace el mismo efecto para el slime. Sin embargo, considero que vale la pena que busquen el borax porque queda mucho mejor la consistencia cuando usamos borax. Y es una actividad muy padre que pueden hacer con los niños. Yo me acuerdo que lo había hecho en la escuela, de hecho me puse a buscar mis cuernos de química para encontrar la receta y la encontré, pero también me encontré que lo había usado para hacer como una pelotita, como las de hule que botan. También me acuerdo que botaba como dos veces y la dejabas en algún lugar y se volvía líquido porque estábamos viendo la onda de fluidos no nitrionianos y mecánica de fluidos y la viscosidad y todas esas cosas, así que también es un muy buen experimento de química, se van a divertir muchísimo, así que denle like a este video si les gustó y ahora sí vamos a comenzar. Necesitarán dos botecitos de pegamento transparente, un marcatextos, opcionalmente colorantes alimenticios amarillo y verde, una cucharadita de bórax, dos botecitos desechables, agua, primero necesitaremos 100 mililitros y después 250 mililitros. Viertan el pegamento en uno de los botecitos desechables, hasta la última gota. Después van a agregar los 100 mililitros de agua y lo van a mezclar muy bien hasta que se integre por completo. Van a tomar el marcatextos y con ayuda de unas pinzas van a sacarle la tapita de atrás. Después saquen el contenido que es este depósito de tinta y con la ayuda de las mismas pinzas o con las manos apachurren hasta sacar el contenido encima de la mezcla de pegamento y agua. Opcionalmente, para un color más intenso, agreguen una gota de colorante verde y tres o cuatro gotas de colorante amarillo. Y no sé ustedes, pero a mí esto me empieza a recordar esta canción. ¡Cast Busters! Bueno, ya. A continuación vamos a hacer una disolución de bórax. Lo que tenemos que hacer es agregar la cucharadita de bórax y disolverla muy bien en la taza de agua. Luego vamos a ir agregando poco a poco esta disolución a nuestra mezcla de pegamento. No agreguen la solución de golpe porque si no, no les va a quedar. Vayan agregando poco a poco, mezclen bien y si sienten que necesita más, agreguen un chorritito más. Sigan mezclando hasta que les quede una mezcla pegajosa como Flubber. Al final van a tener un moco gigante como este. Para hacer esto más en la onda de Halloween vamos a poner unas arañas en un tazón. Vamos a vaciar nuestro slime. Y nos va a quedar algo así. Y bueno, mi idea es por qué no ponemos ahí los dulces para que los niños los tomen y se diviertan un poco con el slime. Lo pueden hacer muchos días antes y para conservarlo lo único que tienen que hacer es meterlo en una bolsita hermética. Si no encuentran el borax, lo único que tienen que hacer es usar detergente líquido o almidón líquido y también pueden usar incluso maicena. Y les va a quedar algo muy parecido a esto. También si no encuentran pegamento transparente pueden usar pegamento blanco. Queda muchísimo más fluido, como más flexible, pero también más pegajoso. El otro es como más gelatinoso. Y bueno, ¿se acuerdan que usamos el líquido del marca textos? Bueno, pues con una lámpara de luz ultravioleta como esta que se usa para hacer las uñas de acrílico. La prendemos y ¡voilá! Brilla en la oscuridad. O bueno, más bien brilla gracias a la luz negra. Pero está increíble la idea. Solamente necesitan un poco de luz ultravioleta. Y así queda nuestra ida para Halloween. Y así terminamos el video del día de hoy. Como ven, hacer slime es súper fácil y sobre todo súper divertido. Espero que de verdad lo hagan. Ya saben que si tienen dudas pueden comentar en la parte de aquí abajo, en mi Facebook TinyTanny o en mi Twitter arrobaTanilo1. No olviden suscribirse al canal para que cada vezamos más y más en el canal más dulce. Y la semana que viene no se pierdan el especial de cocina de Halloween de TinyTanny. Así que ya saben, yo soy Tanny y nos vemos en el próximo video. ¡Adiós! ¡Adiós!